Yo pensé que tú lo habías puesto ahí. No, 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 porque yo lo puse en los techos. ¡Ay! ¿Dónde? ¿What? ¡Ay, ay, ay, ay! Diablo, ¿cómo no me mato? ¿Cómo no me mato? ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡A la izquierda! Ah, ya lo vi a la vez. Pero ¿cómo? ¿Cómo no lo até? ¿Cómo diablo me mato? Mano, yo no puedo creer que Jin no me mato. ¡Qué carajo! ¿Cómo? ¡Desde afuera! Pues si estaba todo reforzado. ¡Ah, mierda, Maverick! ¡Qué maldito! ¡Maldito!